Los gritos de guerra resuenan en el viento. Hijo mío, una terrible oscuridad ha regresado a nuestro mundo. ¿Qué debo hacer ahora? Lo que un rey debe hacer. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Sucederte, padre. Pero debe salir de la sombra y liderar. Debes reunir a la Horda y liderar a tu pueblo hacia su destino. Una vez, tú y yo luchamos juntos. ¿Qué ha cambiado esta vez? Nosotros. Viejo amigo, tú y yo. No podemos escondernos. ¡No! Y todo arderá bajo la sombra de mis amas. ¡No! Pensasteis que habíamos olvidado. A veces el destino debe ser forzado. Este no era nuestro destino. Los tiempos cambian. Y ahora osáis adentraros en mi reino. No estáis preparados. El día que naciste, hasta los bosques del Hordaeron susurraron tu nombre. Porzas. ¡Jamás seremos esclavos! La verdadera pregunta es... ¿Por qué merece la pena luchar? ¡Por la Alianza! ¡Por la Horda! ¡Por Azeroth! Luchéis por lo que luchéis. Nunca... ...lucharéis... ...solos. ¡No! 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 ¡No!